¡Ay! ¡Dos Cardenias! ¡Dos Cardenias! ¡Dos Cardenias para mí! ¡Coveas quiero decir! ¡Te quiero! ¡Te adoro! ¡Dos Cardenias para mí! ¡Coveas quiero decir! ¡Te quiero! ¡Te adoro! ¡Dos Cardenias para mí! ¡Paraná! 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 ¡Dos Cardenias! ¡Dos Cardenias! ¡Ay! ¡Con los buenos ríos! ¡Aquí va y ríos! ¡Sí, como me gusta! ¡Ritmo fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Hola Tor! ¡Bienvenido! ¡Un abrazo enorme! ¡Hola Javi! ¡Bienvenido! ¡Un abrazo enorme! Te quiero, Oscar Deña es para ti, como ya quiero decir, te quiero, te adoro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.